Yo estoy aquí primero por mi convicción revolucionaria. Yo, a pesar de estar en el sector cuentapropista, simplemente salgo a defender mi patria. Yo crecí en revolución y quiero morir en revolución, y así se lo digo a todo el mundo. Las conquistas de la patria van a ser siempre defendidas como jóvenes primordiales. Se jactan de decir que no hay juventud que defienda la patria, están bien, bien equivocados, porque a mí nadie me paga por estar aquí. Yo estoy aquí, soy presidente de un CDR, coordinador de una zona, o sea, la zona mía, y seguiré asumiendo tarea, porque lo importante, aparte de reconocer que tenemos problemas, porque yo lo reconozco, es luchar, luchar, y luchar, como dice nuestro presidente, poniéndole corazón, de acuerdo para darle, provecho para darle todo lo que me pueda a mi presidente, a Miguel Díaz-Canel, y decirle que cuenta con los jóvenes, él lo sabe que siempre va a poder contar con jóvenes como yo, y eso es lo que me hace estar aquí, y lo que me hace también, decirle ahí un ortecido, el mercenario, un saque mercenario, a pesar de que él, detrás de su frase vestido de blanco, que es una rosa blanca, él promete otro, promete que no, es un pacifismo, yo le dije ya a él, personalmente, que me faltaba por decirselo personalmente, mirándole a la cara, que detrás de todo el pacifismo que él dice, y sus convocatorias con una marcha, se esconde muchas cosas, está regalando la patria, está regalando toda la tranquilidad ciudadana que siempre hemos tenido, nuestra unión como cubanos, y eso es dejar de que hay que decírselo para que él lo sepa, porque él se echó a reír con él el beso, incluso lo invité a él porque yo soy vecino de aquí, o sea, yo no he sido convocado, yo no soy del Ministerio del Interior, que siempre dicen que no, que son las tropas, no, 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 que la represión, que soy un joven revolucionario que se encuentra aquí, defendiendo su barrio, primero que todo, y apoyando a mi pueblo, porque nos tituló de fascistas ahorita ahí, cuando abrió la puerta de su casa, no somos fascistas, aprovecho para decirlo en cámara, somos pueblo, pueblo que defendemos nuestras cosquistas, y somos fidelistas a morirnos, ellos se jactan de decir que están dispuestos a dar su sangre, desde allá de Miami, no, aquí hay jóvenes que estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre, nuestra propia vida por la patria, que tengan eso bien claro, que tengan eso bien claro, me han hecho preguntas de todo tipo de índole, incluso de por qué no lo dejan salir, si es él solo, no, sabemos que se le pueden unir, se le pueden unir personas, pero personas asalariadas, personas donde siempre lo que prima es el dinero, no la convicción, por eso siempre pierden, por eso siempre pierden, y aprovecho la oportunidad para decir que mi respuesta fue, que lo que estamos evitando es una confrontación pueblo a pueblo, porque se le va a enfrentar, se le va a enfrentar, aunque nosotros seamos mayoría, la gente revolucionaria, la minoría, que son ellos, si ellos salen, los vamos a enfrentar, de todos todos. Yo prometí que te iba a hacer una sola pregunta, pero hablábamos antes sobre el linchamiento mediático, que están viviendo en redes sociales, sobre todo quienes están defendiendo la revolución, la paz y la tranquilidad de este país, coméntame un poco sobre tu opinión, tu opinión sobre eso. Bueno, yo le he dicho, yo he estado participando, no desde hace mucho, realmente soy nuevo, lo he dicho, cuando he entrado a las plataformas, de mucha gente que está dando todos sus aportes, a la patria, aun cuando no se encuentran viviendo en Cuba, y pudiera mencionarte mucho, sé que siempre me va a faltar alguien, pero, por ejemplo, el titán de Cuba, que es una plataforma que defiende la patria, Guajiro Citadino, que incluso en el noticiero se mencionó su nombre, jóvenes en revolución, guerreros cubanos, noche tras noche, denunciando todas las mentiras, todas las campañas que hay, en contra de nuestra patria, y yo trato de participar desde mi pequeño aporte, todos sabemos que tenemos todavía problemas con el tema de la condición, pero eso no importa, lo importante es dar nuestro pequeño aporte, de hecho, cuando yo he entrado a esas plataformas, me dan solamente las gracias por participar, por dar mi aporte y mi criterio, y yo creo que eso es lo que importa, y realmente, son plataformas que han sido censuradas, año tras año, por las presiones del mismo Tahola, que todo el mundo lo conoce, del ultra, del odio a muerte, ojalá algún día realmente nos podamos coincidir en un campo de batalla, para ver si todas esas cosas, tantas ofensas que él hace, tantas llamadas que hace ofendiendo a las personas, es de realmente de frente a frente pudiera salir, pero yo pienso que lo más importante, realmente le hacen daño, pero lo más importante es darle su apoyo, aun cuando le cierren sus cuentas, sus canales, es darle el apoyo, y estar ahí hasta donde se pueda, y en la medida en lo que se pueda, apoyando a la patria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.